Este día que te conocí, me enamoré de ti Mayan voy on the night day, y así amanecí De otra forma me haces ver, que en el future me haces pierre Haces que piense en el mañana y que olvide el ayer Mense ulti no refa y yo, baby agodea for you Aben más amazes, me sentien what I feel Yo no confine, semos maye ujo, yo me engañemos galújo Aben más damas la ve, yeah Etam se me engañe, me beningue, maye wa jino lume, si se me engañe, mayene sinye Aben es mamá esté be, yeah La sentí bo cahóa y asíño Anzie, maye, maye wa jino lume Aninde, maye wa jino lume Aninde, maye a n illumón, malé ma dubán de mina huame Purchase your tracks today 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 Purchase your tracks today